Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. La Policía Federal asumió el mando operativo en Acámbaro para coordinarse con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Policía Municipal. Alejandro Tirado Zúñiga, presidente municipal, informó que las fuerzas llegaron desde el pasado lunes. La promesa de mejoras en la Corporación de Policía continuarán para evitar nuevamente algún paro laboral como lo vivieron hace algunas semanas. Las personas que filtren o compartan información que entorpezcan las labores de seguridad podrían pasar más de 10 años de prisión tras la aprobación en el Congreso del Estado de la reforma al Código Penal para tipificar y castigar el delito llamado alconeo. En el caso de los servidores públicos que incurran en este delito, la sanción será de 3 a 9 años de prisión, pero si tiene que ver con seguridad, procuración o impartición de justicia, la pena se aumentará a la mitad, por lo que la máxima sería de más de 13 años. El alcalde de León, Héctor López Santillana, no descartó que el proyecto del zapotillo siga en pie y señaló que aún es muy prematuro emitir un juicio al respecto. Esto tras las declaraciones de Víctor Toledo, titular de la Semarnat, que advirtió que los pobladores en tema capulín tienen argumentos sobre la inviabilidad del proyecto. Santillana mencionó que en agosto esperan tener noticias acerca del avance de este proyecto. ¿Cuál es la prisa? Bájala a la velocidad, cuida tu distancia, usa el cinturón de seguridad y deja el celular a un lado cuando manejes. Son cuatro medidas sencillas que pueden salvar tu vida y la de los demás. Recuerda que prevenir está en tus manos. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Consulta la información completa en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información. ¡Gracias!